Gracias por ver el video. Vale, gracias. Nada, y entonces empezamos. El punto uno, lectura y aprobación del acta de la sesión plenaria extraordinaria de fecha 29 de enero de 2024. ¿Hay alguna cosa? Pues nada, votos a favor. Punto dos, dación de cuenta de decretos y resoluciones de alcaldía ha habido desde el último pleno ordinario. Pues en virtud de resolución de alcaldía, conforme a la ley orgánica 2 barra 2012 de 27 de abril de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, que establece un marco de planificación presupuestaria para las administraciones públicas, y la orden de Hacienda 2015 barra 2012 de 1 de octubre, por la que se desarrollan obligaciones de suministro de información previstas en la ley orgánica 2 barra 2012 de 27 de abril, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 29 de la ley orgánica de estabilidad presupuestaria y suficiencia financiera, se elabora el marco presupuestario a medio plazo 2025-2027, dentro del cual han de desarrollarse la elaboración y gestión de los presupuestos para estos ejercicios. Las proyecciones de ingresos y gastos y las prioridades derivadas del marco presupuestario a medio plazo constituirán la base de elaboración del presupuesto anual. Toda desviación respecto a dichas disposiciones deberá ser explicada. En base a lo anterior, y considerando que la elaboración del marco presupuestario es competencia de la alcaldía, se resuelve, en cumplimiento del citado artículo 29, aprobar el plan presupuestario a medio plazo para los ejercicios 25-27, según el siguiente detalle, nivel de capítulo, que queda reflejado en la tabla junta. Segundo, se ordena la intervención municipal que remita al Ministerio de Administraciones Públicas a través de la oficina virtual para la coordinación con las entidades locales del marco presupuestario con esta misma fecha. Y se da cuenta al pleno en la primera sesión que celebra. Bueno, el punto 3, como son resoluciones y decretos, realmente es lo que acabas de leer. Y estará específica de la cuenta. Correcto, por eso. Punto número 4, concesión de manial para la utilización privativa del dominio público con destino a ejecutar canalización de fibra óptica de 4 metros lineales en calzada pública en Pontejos, barrio El Puerto, a estancia telefónica. La Comisión Informativa Permanente de Urbanismo, Medio Ambiente y Nuevas Tecnologías, en sesión celebrada el día 19 de marzo de 2024, por unanimidad de sus cinco miembros asistentes, siendo cinco el número legal, dictamina favorablemente la propuesta y propone al pleno de la corporación lo siguiente. Primero, otorgar a Telefónica de España, Sociedad Anónima Unipersonal, la confesión administrativa oportuna, que se regirá por el condicionado que figura en la propuesta, y Telefónica de España deberá efectuar una oportuna comunicación e información a los afectados de posibles cortes de suministro, así como la advertencia a vecinos de las edificaciones inmediatas de la posibilidad de existencia de molestias por ruidos derivados del funcionamiento de maquinaria. Facultar al señor alcalde, presidente, tan ampliamente como el derecho sea necesario para dictar las resoluciones y no den a la gestión y ejecución de estos acuerdos. ¿Votos a favor? Punto 5. Concesión de manial para la utilización privativa del dominio público con destino de ejecutar canalización eléctrica de 30 metros lineales en calzada para dotar de suministro a la parcela catastral tal en Gajano, barrio Corrales 49b. La Comisión Informativa Permanente de Urbanismo, Medio Ambiente y Nuevas Tecnologías, en sesión celebrada el día 19 de enero de 2024, por unanimidad, marzo de 2024, por unanimidad de sus cinco miembros asistentes, dictamina favorablemente la propuesta y propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Otorgar a doña María del Mar Esquinasaro la concesión administrativa oportuna que se refirá por el condicionado que figura en la propuesta. Igualmente deberá efectuar comunicación e información a los afectados de cortes de suministro y advertencia a vecinos de edificaciones inmediatas de la posibilidad de existencia de molestias por ruidos derivados del funcionamiento de maquinaria. Facultar al señor alcalde presidente tan ampliamente como en derecho sea necesario para dictar las resoluciones en orden a la gestión y ejecución de estos actores. Ahora votos a favor. Punto número 6. Concesión de manial para la utilización privativa del dominio público con destino a ejecutar canalización de tres metros lineales en calzada para dotar de suministro de gas natural a vivienda en Pedreña, Barrio del Cristo, en estancia de NEF España. La Comisión Informativa Permanente de Urbanismo, Mediamente y Nuevas Tecnologías, en sesión celebrada el 19 de marzo del 24, por unanimidad de sus cinco miembros asistentes, dictamina favorablemente la propuesta de otorgar a NEF España distribución la concesión administrativa oportuna para utilizar privativamente dominio público, ejecutar canalización de tres metros lineales en calzada y dotar de suministro con gas natural a parcela de Barrio del Cristo, número 213, en Pedreña. Igualmente, pues deberá efectuar la oportuna comunicación e información a afectados de cortes de suministro y advertencia a vecinos de identificaciones inmediatas de asistencia de molestias por ruidos derivados de funcionamiento de maquinaria. Facultar al señor alcalde, tan ampliamente como en derecho sea necesario, para dictar las resoluciones en orden a la gestión y ejecución de estos acuerdos. Punto 7, concesión de manial para la utilización privativa del dominio público... Ah, perdón, sí, tenemos que votar, es como son todas las concesiones... Votes al favor, perdonad, ya me he embalado con las concesiones. Concesión de manial para la utilización privativa del dominio público con destino a ejecutar canalización de seis metros en calzada para dotar de suministro de gas natural a la vivienda en Pedreña Barrio Venecia, a instancia de NEF España Distribución. La Comisión Informativa Permanente de Urbanismo, Medio Ambiente y Nuevas Tecnologías en sesión celebrada el día 19 de marzo de 2004, por unanimidad de sus cinco miembros asistentes, dictamina favorablemente la propuesta y propone al Pleno otorgar a NEF España Distribución Gas, Sociedad Anónima Unipersonal, a concesión administrativa oportuna para utilizar privativamente el dominio público con destino a ejecutar una canalización de seis metros lineales en calzada y dotar de gas natural a parcela en Barrio Venecia, número 344A de Pedreña. Igualmente, pues deberá efectuar la próxima comunicación e información afectados por costos de suministro y advertencia a vecinos de edificaciones inmediatas de asistencia de molestias por ruidos derivados de funcionamiento de maquinaria facultar al señor alcalde, tan ampliamente como el derecho sea necesario para dictar las resoluciones en orden a la gestión y ejecución de estos actos. Votos a favor. Punto número 8. Concesión de manial para la utilización privativa del dominio público con destino a ejecutar canalización eléctrica en calzada para dotar de suministro de baja tensión a tres naves industriales de reciente construcción en parcela catastral correspondiente a Avenida Orejo del polígono industrial del PESIR Marina Medio Cudello. Estancia de explotaciones inmobiliarias zaragozanas. La Comisión Permanente de Urbanismo, Medio Ambiente y Nuevas Tecnologías en sesión celebrada el día 19 de marzo de 2024 por unanimidad de sus cinco miembros asistentes, siendo cinco el número legal dictamina favorablemente la propuesta proponiendo al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, otorgar a explotaciones inmobiliarias zaragozanas SL la concesión administrativa oportuna para la utilización privativa del dominio público con destino a ejecutar una canalización eléctrica y dotar de suministro en baja tensión a tres naves industriales en parcela catastral cita en Avenida Orejo número 5 del polígono industrial del PESIR Marina Medio Cudello a instancia de explotaciones inmobiliarias zaragozanas. Efectuar la oportuna comunicación e información a los afectados de posibles cortes de suministro y advertencia a los vecinos de identificaciones inmediatas de la existencia de molestias por ruidos derivados del funcionamiento de maquinario. Facultar al señor alcalde, tan ampliamente como el derecho sea necesario para dictar las resoluciones en orden a la gestión y ejecución de estos acuerdos. votos a favor la penúltima el 9 concesión de manial para la utilización privativa del dominio público con destino a ejecutar canalización eléctrica en vía pública para asaterramiento de la línea de alta tensión 12 barra 20 astillero lechas bombeo a la junquera y lavadero en zona de dominio público marítimo terrestre. Instalación de nuevos bueno, estos son cuadros, ¿no? prefabricados a instancia de riesgo de distribución eléctrica. La Comisión Informativa Permanente de Urbanismo, Medio Ambiente y Nuevas Tecnologías en sesión celebrada el 19 de marzo del 2004 por unanimidad de sus cinco miembros asistentes siendo cinco el número legal dictamina favorablemente la propuesta y propone al Pleno el otorgamiento a riesgo de distribución eléctrica SL la concesión administrativa para utilizar privativamente el dominio público con destino a ejecutar canalización eléctrica en vía pública para asaterramiento de línea de alta tensión 12 barra 20 kilovatio astillero lechas entre Centro de Bombeo, La Junquera y Centro Lavadero e instalación de nuevos centros de transformación prefabricados requerir la oportuna comunicación e información a los afectados de posibles cortes y afertencia a los vecinos de edificaciones inmediatas de existencia de molestias por ruidos derivados de funcionamiento facultar al señor alcalde tan ampliamente como en derecho sea necesario para dictar las resoluciones en orden a la gestión y ejecución de estos acuerdos ¿Votos a favor? Punto 10 Concesión de manial para la utilización privativa del dominio público con destino a ejecutar canalización eléctrica en calzada para dotar de suministro a vivienda en construcción en helechas barrio La Lastra a estancia de riesgo de distribución eléctrica La Comisión Informativa Permanente de Urbanismo, Medio Ambiente y Nuevas Tecnologías en sesión celebrada el 19 de marzo del 2024 por unanimidad de sus cinco miembros asistentes siendo cinco el número legal dictamina favorablemente la propuesta y propone al Pleno Otorgar a riesgo de distribución eléctrica SL la concesión administrativa oportuna para la utilización privativa del dominio público con destino a ejecutar una canalización eléctrica en calzada y dotar de suministro a la parcela catastral cita en barrio La Lastra número 109G a instancia de riesgo de distribución exceptuar la oportuna comunicación e información a posibles afectados por corte y a pretensión a vecinos y indicaciones inmediatas de molestias por ruidos derivados del funcionamiento de maquinaria Faculta la señora alcalde tan ampliamente como el derecho sea necesario para dictar resoluciones en orden a la gestión y ejecución de estos acuerdos Votos a favor Punto número 11 Resolución de alegaciones y aprobación definitiva de la ordenanza municipal reguladora del régimen de declaración responsable y comunicación de obras La Comisión Informativa Permanente de Urbanismo y Nuevas Tecnologías Medio Ambiente y Nuevas Tecnologías en sesión celebrada el 19 de marzo del 24 con unanimidad de sus cinco miembros asistentes vitamina favorablemente la propuesta y propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos Primero, desestimar la alegación presentada por el Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos con fecha 2 de enero de 2024 número registro de entrada 4 barra 2024 en base a la motivación en los informes transcritos en las partes posibles y en las partes posibles Segundo, aprobar con carácter definitivo el texto de la ordenanza municipal reguladora del régimen de declaración responsable y comunicación en obras en los términos inicialmente redactados con el telón literal que queda transcrito en la propuesta del acuerdo y tercero, notifíquese el contenido de este acuerdo al Colegio Profesional Elegante con el régimen de recursos correspondiente y publiquese el texto íntegro de la ordenanza en el Boletín Oficial de Cantabria y la ordenanza electrónica municipal Bueno, esta ordenanza ya inició su trámite ya hace unos meses hubo una alegación del Colegio de Aparejadores defendiendo sus intereses que al final es lícito pero bueno, se desestima al final la ordenanza lo que quiere es darle más agilidad a los trámites más simples de carácter urbanístico las pequeñas obras y demás tengan la obligación o no de llevar proyecto y que bueno, como recoge la propia ordenanza que no supongan cambios más o menos sustanciales en una urbanización en una edificación si es preexistente o en una nueva si por su naturaleza de tamaño y demás no es significativo y bueno, lo están haciendo o se están incorporando a esta ordenanza tipo otros ayuntamientos y en definitiva no excluye el control porque posteriormente se puede hacer un control sobre esas obras y creo que va a ser positivo tanto para el vecino como para el funcionamiento interno del propio ayuntamiento así que eso es lo que quería comentar antes de votar o antes de que comentéis alguna cosa si queréis ¿Votos a favor? Bueno, proposiciones no hay hay una moción que la lees votamos la inclusión y luego y luego se vota la inclusión y se procede al debate y vota así Don Jesús Lavin Guevara por trabajo del grupo municipal regionalista en el Ayuntamiento de Marina de Cudillo al amparo de lo establecido en el reglamento de organización funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales formula para su debate y en su caso aprobación en el próximo pleno ordinario a celebrar la siguiente moción exposición de motivos el pasado mes de septiembre entró en vigor la ley 7-2023 de 28 de marzo de protección de los derechos y el bienestar de los animales cuyo objetivo tal y como se refleja en el propio texto normativo es implementar los mecanismos legales con el fin de fomentar la protección animal y prevenir el alto grado de abandono de animales que se produce en nuestro país el partido regionalista de Cantabria desde su responsabilidad en el gobierno presentó alegaciones al texto legal estatal en la fase de enmiendas durante su tramitación en el Congreso de los Diputados igualmente nuestro diputado nacional y el senador autonómico votaron en contra de esta ley en las Cortes Generales en coherencia con nuestros planteamientos siempre hemos manifestado un rechazo rotundo a esta ley no obstante la ley está en vigor y por lo tanto debe ser aplicada y cumplida esta norma incide directamente y de forma notable en las competencias de las entidades locales porque atribuye a los ayuntamientos varias competencias en materia de recogida de animales extraviados y abandonados y colonias felinas sin perjuicio de las referencias a la policía local en lo anterior podemos concluir que la puesta en marcha de las medidas contenidas en la ley supondrá para nuestro ayuntamiento la necesidad de ampliar los medios personales y materiales al objeto de poder hacer efectivo el cumplimiento de las obligaciones que se deriven de la norma repercutiendo en la tarea administrativa diaria de los consistorios con especial acento en los de tamaño medio y pequeño que sin duda tendrán mayores dificultades para afrontar las obligaciones legales de esta ley desde el punto de vista presupuestario y de medios de ejecución por otra parte se trata también de un ámbito de regulación en el que confluyen competencias de todas las administraciones territoriales y donde las diputaciones y entidades locales supramunicipales que también se mencionan en la ley van a tener un papel fundamental en su aplicación máximo teniendo en cuenta que esta norma se apoya en el principio de colaboración entre administraciones al objeto de establecer mecanismos administrativos orientados al fomento de la protección animal los regionalistas consideramos que los ayuntamientos salimos perjudicados una vez más al hacernos responsables desde administraciones superiores de competencias que en ningún caso son propias y utilizándonos como escudo ante su incapacidad para actuar efectivamente nos pasó ya en 2011 cuando se nos impusieron unos cerros parámetros de control de gasto que frenaron nuestra capacidad inversora con el fin de que el Estado pudiera justificar ante Europa la reducción del déficit y la deuda pública nos volvió a pasar durante la pandemia de COVID-19 cuando nos vimos obligados a realizar tareas de desinfección de lugares públicos y de asistencia a vecinos que lo necesitaron sin ninguna contraprestación por parte del Estado y nos vuelve a pasar ahora con los protocolos de actuación que nos impone la ley de bienestar animal es por lo anterior que desde el grupo municipal regionalista consideramos de justicia que el gobierno de Cantabria colabore económicamente con las entidades locales en esta materia puesto que como se ha señalado asumiremos una serie de costes extraordinarios cuya asunción puede poner en riesgo muchos de los programas e inversiones que ya tenemos en marcha por ello presentamos la siguiente propuesta de resolución el Ayuntamiento de Marina de Cudello insta al gobierno de Cantabria a implantar a la mayor brevedad posible y de manera consensuada con la Federación de Municipios de Cantabria una línea de ayudas dirigida a facilitar y apoyar a los municipios en la aplicación de las competencias que la ley 7 barra 2023 del 28 de marzo de protección de los derechos y el bienestar de los animales determina para las entidades locales asimismo estará el gobierno de la Nación a desarrollar los mecanismos de cooperación institucional necesarios para la ejecución de las medidas incluidas en la ley anteriormente mencionadas antes como nos ha presentado el registro vamos a votar incluso en el orden de 10 en el orden de 10 en la parte de la ley y en el orden pues así otra palabra toda la palabra ¿no? ¿no quieres con la ley porque lo has presentado Jesús? Es una moción que el partido nos hace llegar que nos da la opción de presentarla o no entonces bueno nosotros hemos entendido que es interesante para nuestro municipio todo lo que sean ayudas para paliar los costes bueno derivados de la aplicación de esta ley pues nos parecía interesante que se pudiera llevar a cabo y eso es básicamente lo que lo que hemos hecho Bueno también parece bien que el resumen es pedir yo creo que el gobierno que ha estado pensando en sacar una obra de subvenciones al respecto y entonces no tengo nada que decir como en cuanto a la exposición de motivos en sí yo creo que está mezcla diferentes asuntos que yo personalmente no hubiera mezclado y es verdad que el Estado bueno el Estado no más carga en los ayuntamientos pero bueno como hace referencia al 2011 2012 100 dólares por ejemplo que muchos ayuntamientos entre los que se encuentra este también recibieron la posibilidad del Ministerio en aquel momento era de Cristóbal Montono con crédito a proveedores que literalmente salvo a este ayuntamiento digo quiero decir que a veces las discusiones sobre estas cosas y darle bienestar animal coinciden que es manifestamente mejorable y que también debiera tener un debate más reposado más exacto en muchas ocasiones así que agradezco la contribución y denos a favor y se mandará a consejería que corresponda en qué fase se encuentra la revisión del plan general pues hemos estado una semana no se ha pasado hace dos semanas con la dirección general del normalismo y para con el objeto de poder hacer la presentación de la aprobación judicial y demás pero antes hay que resolver alguna cuestión en referencia a la nueva normativa que ha ido surgiendo a lo largo de estos años incluso también el propio que eso lo ha sometido la última consideración de la secretaria y la secretaria que lo ha hecho la consulta sobre el propio contrato de entonces dependiendo de ese resultado seguimos en una fase o en otra pero que si nosotros tenemos el nuestro objetivo es poner a lo largo de este y la aprobación judicial si bueno nosotros queremos hacer varias puntualizaciones como habitualmente yo las las pregunto y y luego las vais respondiendo si consideráis bien en primer lugar en relación a unas contrataciones de los servicios de talleres de la memoria y otras actividades destinadas a personas mayores del servicio de espacio joven 2024 y del espacio mujeres por importe de bueno cada una de ellas alrededor de 15.000 euros masiva en primer lugar queríamos preguntar que bueno dado que estos tres para estos tres contratos se pide tres presupuestos a las mismas empresas y que los contratos menores tienen como finalidad cubrir las necesidades menores y puntuales de la administración si no se puede entender que los tres se unen en uno que salga a licitación y que lo gane la empresa que mejores prestaciones dé al hilo de todo esto también queríamos preguntar en base a qué criterios la empresa adjudicada adjudicataria consigue estos estos contratos y por último hemos revisado las tres empresas que se presentan a esta oferta bueno las tres empresas a las que se despide un presupuesto bueno una de ellas se dedica mayormente a la gestión de actividades extraescolares en colegios la otra destacan bueno campamentos bodas comuniones alquiler de una finca que tienen denominada almazo bueno pues nos parecen quizá adecuadas de cara a los al espacio joven pero no así para el espacio mujeres o para las actividades para las personas mayores entonces bueno en base a qué criterios se pide presupuesto a una empresa u otra bien por otro lado revisada la información que pedimos en el anterior pleno relativa a la cabalgata en primer lugar queríamos hacer una valoración y luego también una pregunta hemos realizado la petición de información no con la intención de cuestionar un mal uso del dinero o nada por el estilo simplemente bueno creemos que cumplimos nuestra nuestra misión ver que los gastos realizados son adecuados que son que son justos la respuesta que se nos dio pues la agradecemos pero bueno la consideramos bastante bastante genérica por tanto hacer una valoración pues se nos antoja complicado por ejemplo 2.400 euros en roscones 3.200 en regalos bueno pues cuántos roscones cuántos regalos qué regalos etcétera eso en cuanto a la valoración y si que queremos hacer una pregunta porque hay bueno hay un gasto derivado del alquiler de carrozas por importe de más de 16.000 euros entendemos que con con el IVA incluido entendemos que se debiera haber hecho a través de un contrato menor pero parece ser que no que no ha sido así entonces nos gustaría preguntar qué procedimiento se ha seguido para para realizar esta contratación en tercer lugar y cambiando de tema bueno de acuerdo con la ley 3.2007 de igualdad efectiva entre mujeres y hombres debe haber un plan de igualdad en el municipio nosotros no hemos sido capaces de encontrarlo nos gustaría saber si este plan existe y bueno comentar también que han surgido unas subvenciones que ayudan a asumir los costes derivados de la realización de este plan que el otro día os pasé bueno si existe y si no bueno si nos podemos acoger a estas ayudas en cuarto lugar la semana pasada una serie de vecinos del municipio bueno nos preguntaron o vinieron a hablar con nosotros para preguntar cómo afectaban las obras de la residencia al paso de servidumbre de que sus terrenos tienen y que lindan con la finca de la residencia nos comentan que a principios de febrero se les instó a que lo denunciasen si veían algo erróneo ante la policía local cosa que ya que ya hicieron la semana pasada lo hablamos en la en la comisión de urbanismo realizada luego hemos vuelto a hablar con algunos de ellos ellos insisten en que este en que este paso existe se quejan un poco por el trato recibido no por parte de Marta sino por parte del funcionario entendemos que que ante eso poco podemos hacer nosotros pero bueno nos gustaría poder una dar una una explicación que les aclarase la situación en la que se encuentran sigo y ya voy acabando en cuanto a las pedanías que son gestionadas por el partido regionalista desde la de Ruballo se encuentran a la a la espera de respuesta de varias solicitudes realizadas por escrito a la a la concejalía de obras no se pide que se realice la que no se exige que se realicen los trabajos pero bueno sí que se dé una respuesta creemos que para el ayuntamiento no supone ningún esfuerzo pero bueno si nos gustaría saber si no se van a hacer para buscar otra forma de afrontarlo y ya por último y al hilo de la concejalía de obras de obras la semana pasada en la comisión Pablo hizo una una petición bueno comentó unos desperfectos que había en el campo de fútbol y nada desde aquí agradecer a Virginia porque lo dijo el lunes y el martes estaba estaba solucionado nada más y muchas gracias ¿se escucha? las contrataciones son objetos diferentes y precisamente haciendo referencia al espacio mujeres se vienen desempeñando de una manera más que notable si queréis un día o más información al respecto de cómo se hace ese servicio y que no se hace en muchos lugares y en muchísimas muchas empresas pues estamos en la zona de sobre el carril incluso podemos ver bueno el tema de la cabalgata en cuanto a la contratación de el tema de los roscos yo creo que eran unos 400 y el tema de y el tema de los regalos es un regalo que se dio a cada uno de los asistentes que se que se hace aquí se hace aquí en Velería Cuscusa y eso no sé exactamente cuántos cuantos pueden ser 300 300 y en cuanto al alquiler de las de las carrozas básicamente no hay muchas más empresas que realicen ese servicio que además lo encontramos un poco precipitadamente ya hablamos en su día de cómo fue el desarrollo del tema de la de llegar al punto de la cabalgata que inicialmente tampoco lo teníamos previsto pero sí ha pasado un visto en perspectiva del paso del paso del paso del paso del paso del paso para una cabalgata unitarme en Mariana de Cundeya en cuanto al plan de igualdad efectivamente no hay plan de igualdad que es a partir de empresas con 50 trabajadores los trabajadores que nosotros tenemos fijos están por debajo de ese número si hay interpretaciones que dicen que habría que contratar a los trabajadores eventuales para decir a los que entran por la orden de contrataciones yo discrepo discrepo de ello pero bueno me parece bien que lo podamos meter a un formato jurídico que nos puede indicar algo al respecto y referente a lo que comentabas del paso de la residencia al hablar ya de servidumbre estamos estudiando directamente de participación al ayuntamiento la servidumbre es una carga que tiene una finca sobre otra y los conflictos son conflictos entre particulares pues hablamos de una salida en todo caso nosotros tal tomata como yo incluso les comenté explicamos un poco la manera que podían actuar y seguimos además y se lo hemos trasladado también al funcionario que no sé si no voy a nombrarle porque no sé si se refiere a eso me enteraré que no sé si se sintieron bien tratados por un funcionario o si pueda ser de utilidad algún otro caso paso nada no tenemos ningún interés al respecto y yo creo que los de la residencia a los que se los trasladamos tampoco que la tomo rota en cuanto a en cuanto a las peticiones de las de las pedanías bueno serán yo creo que la mayoría de ellas serán atentivas puede que haya alguna que no y se lo comunicarán directamente como ha venido siendo por ejemplo montedreña que varias de las peticiones que tienen se van haciendo y algunas si no no han empezado han sido por circunstancias más logísticas como la obra en el centro global y todo eso pero vamos creo que es muy positivo que la esperanía lo que sea solicite la posibilidad de obras sobre reparaciones porque al final muchas veces hay cosas que obviamente pueden pasar en las partidas y el que está todo el día en el territorio puede observar mejor nada solo por puntualizar dos cosas en cuanto a los servicios los tres servicios que bueno efectivamente se puede considerar que son tres servicios distintos la pregunta un poco va encaminada para empezar conozco o avanza la empresa que lo avanza dinamiza o cualquiera de los diversos nombres que se le puede aplicar conozco la empresa es una empresa que hasta donde yo sé funciona bien pero lo que nos suscita un poco la duda es por qué se piden los contratos los presupuestos a las otras a las otras empresas que a nuestro juicio no cumplen con los requisitos necesarios del tema de los vecinos pues agradezco las explicaciones y bueno pues nos gustaría hacer llegar a estos a estas personas implicadas alguna aunque no sea competencia directa del ayuntamiento alguna respuesta que les dé tranquilidad tanto que no sea competencia como que es un conflicto entre las propiedades de hecho tenemos algún otro caso de alguien que pide sobre un camino y demás es que si es una servidora eso lo tienes tú que alegar en la vía civil pero que intermediación con la propia residencia o incluso algún tipo de apoyo no sé no lo voy a decir jurídico pero bueno un poco de guía perfectamente lo ofrecemos vale pues nada nada más que perdés vale pues vale si hay que falta la sesión